Para hallar x en una ecuación de este tipo, aprovechando que aquí hay un 0 y acá todos los términos tienen x, factorizamos x por acá, acá era 2x al cuadrado y si sacamos un x afuera, ¿qué queda? El número 2 y como era x al cuadrado, también queda un x porque x por x, x al cuadrado, se comprueba. Baja menos, de acá también saqué un x, así que queda solamente 50. Baja 0, como acá esta multiplicación es igual a 0, significa que o él vale 0 o él vale 0. Primero acá, x igual a 0 o ahora todo esto que es 2x menos 50 también igualado a 0. Resolvemos acá, los que tengan x se quedan y los que no se trasladan para este lado. Y como se traslada cambia de signo, que era menos, ahora es más. 2 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo, o sea, aquí a la parte de abajo. 50 entre 2, 25. Respuesta, x igual a 0 o x igual a 25. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!